Tres personas originarias de Momostenango, identificados como Eliseo Shiloh Pérez de 45 años, Ricardo Ademir Shiloh Polanco de 21 y Yamilet Estefanía Shiloh de 22, fueron capturados en el barrio Chucihuang, en la aldea de San Francisco el Alto Totonicapán, momentos después de que se recibiera una denuncia por parte de un piloto de transporte pesado, quien indicó que los tripulantes de un vehículo le efectuaron disparos. La hipótesis refieren que el piloto del vehículo liviano se molestó con el piloto del tráiler, por lo que desenfundó su arma y realizó disparos como una advertencia y amenaza para que éste le abriera el paso y continuara su marcha. Al momento de la aprehensión se le localizó cuatro celulares, 45 dólares en efectivo, tarjetas bancarias y una pistola que portaban de manera ilegal, con la que se presume efectuaron disparos al conductor.